Nicaragua llevará a cabo unos comicios que arrojarán al siguiente presidente que comandará el ejecutivo del país. Y aunque el actual presidente Daniel Ortega se encuentra dentro de la campaña electoral, hay cinco candidatos que piensan sucederlo. Uno de ellos es el diputado Walter Espinosa, que aspira a la presidencia por el Partido Liberal Constitucionalista. Es el reemplazo del empresario turístico Milton Arcia, que renunció a su candidatura luego de que el PLC solicitara al Consejo Supremo Electoral sacar del proceso de elecciones a la Alianza Ciudadanos por la Libertad. Estudió Administración Turística y Hotelera y está casado con Lisette Murillo, con quien tiene tres hijos. Guillermo Osorno es otro de los candidatos, es diputado y reverendo y aspira por el Partido Camino Cristiano Nicaragüense. En las pasadas elecciones generales del 2016 fue electo diputado al Parlamento Centroamericano por una alianza encabezada por los sandinistas. Fue candidato a la presidencia en los comicios del 96, en las que obtuvo el 4.1% de los votos, y por la ley electoral ocupó un escaño en la Asamblea Nacional en el periodo 97-2002. El reverendo es administrador de empresas y representante legal de CCN y ha recibido críticas, entre otros, por inscribir a su hijo, Abraham Osorno, como candidato a diputado. El tercer candidato es Marcelo Montiel, abogado de 49 años, que aspira a la presidencia por el Partido Alianza Liberal Nicaragüense. Fue candidato a diputado en las elecciones generales del 2011 y no ganó. El cuarto candidato es Gerson Gutiérrez Gasparín, de 29 años, candidato el más joven de todos los aspirantes y que compite por el Partido Alianza por la República, abogado y notario público y tiene un máster en Derecho Penal. Dice que puede llegar a ser un mejor presidente que es salvadoreño Nayib Pukele. Mauricio Orué, de 53 años, es el quinto candidato y aspira a la presidencia por el Partido Liberal Independiente, aunque en la actualidad es diputado de la Alianza Liberal Nicaragüense. Es pastor evangélico, abogado y psicólogo clínico y señalado de ser colaborador y aliado de los andinistas en el Parlamento.